Un vigilante de 43 años fue asesinado esta madrugada en Ciudad Bolívar a manos de cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas. Héctor Rojas, ¿los investigadores ya ubicaron a los criminales? Ana Milea, hasta el momento no hay paradero de estos delincuentes, pero el caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía y en su poder ya tienen los videos de nueve cámaras de seguridad que indican el momento justamente donde salía la persona, la víctima de 43 años, llega a este punto donde lo interceptan estos cuatro delincuentes. Lo hieren, por aquí huyeron justamente las dos motocicletas y ya aquí en este punto es donde finalmente cae William Pérez de 43 años, justamente en este lugar donde aún se evidencian los rastros de este ataque que recibió este hombre de 43 años y que por respeto de nuestros televidentes y de su familia no los mostramos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Aquí les presentamos el informe. Lamentablemente ya no tendré con quién recorrer estas calles de la mano. Aquí en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, nació el amor de Carol y William, pero por cuenta de la delincuencia sus sueños se esfumaron. Toda una vida viviendo en este mismo barrio. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. A partir de ahí nunca nos volvimos a separar. 23 años juntos, dos hermosos hijos, un hogar bello. Ese hogar, construido con amor y sacrificio, fue destruido por estos cuatro hombres que siguieron a William. Golpearon e hirieron en cuatro oportunidades con armas cortopunzantes. Yo me levanté a las tres y media con él, le preparé su desayuno, le preparé su ropita, empaqué su almuerzo, se alistó, le di su bendición, salió y a los dos minutos me llamaron. Él toma esta ruta, son 150 metros más o menos, 12 casas, toma esta ruta a salir hacia la avenida Villavicencio para llegar a su labor de trabajo. En esta parte se ven venir dos motocicletas con cuatro sujetos. Él pasa aquí por este sitio donde lo interceptan y le cegan la vida a este gran hombre. William alcanzó a llegar con vida al hospital de Kennedy, pero las heridas fueron mortales. No queda destrozado solamente mi hogar, se llevan mi sustento, mi columna, mi bastón. Esta mujer no entiende cómo su amor murió en un hurto, una práctica que insiste el distrito ha disminuido en más del 50%. No sé de dónde sacan esas cifras, la verdad no sé de dónde las sacan, de que la inseguridad ha disminuido. Eso es falso, es totalmente falso. La familia Díaz pide que se busque a los asesinos y la muerte de William no sea una cifra más de la estadística de impunidad. Y a esta tragedia que vive la familia también se enfrenta ahora la preocupación de cómo sobrevivir de aquí en adelante, ya que William era la persona que aportaba económicamente al hogar. Ya ni siquiera sus hijos pueden ingresar a un colegio ni pagar una pensión. Héctor Rojas, Noticias Caracol.